Ayer me dieron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como locos cerveza con unos parceros dañándome la cabeza Borracho y con el corazón malo caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejé entre dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejé entre dar fácil, caí en las garras de ella Me dijeron que andabas un poco triste, que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar Sé que tal vez, ya sabes de mí, voy detrás de ti, no te voy a mentir Voy buscando a una lady, como tú la quiero así Quiero que te enamores, como estoy yo de ti Agustinación Agustinación Garras de ella Fíjajaja Garras de ella